La décimo cuarta tormenta invernal y el frente frío número 54 generarán el sábado lluvias fuertes a muy fuertes, caída de granizo y vientos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, persistirán las condiciones para la formación de torbellinos en estos estados. Se pronostican intervalos de chubascos en Querétaro, Guerrero y el Estado de México y lluvias aisladas en Guanajuato, la Ciudad de México y el Estado de Morelos. Seguirán las altas temperaturas de hasta 45 grados en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Hoy les compartimos esta fotografía captada en Toluca, Estado de México, de unas nubes llamadas Cumululimbus, que son nubes grandes de tormenta y de crecimiento vertical formadas por una columna de aire cálido y húmedo. Hasta aquí el reporte del clima, les saluda Noemi Cruz.